En 1945 tenía 8 años, y a las 4 y 30 de la tarde, por alguna razón de horario, salí del viejo colegio de los jesuitas. Todo lo viejo que puede ser algo en esta ciudad, donde la palabra antiguo es apenas una ironía. Camino de la Plaza Bolívar había papelillo y serpentinas, sin razón de fiestas patrias. Si comenzara diciendo que a veces recorro las calles de esta ciudad, la mentira se me caería de la boca, porque jamás en mi vida he recorrido las calles de esta ciudad. Es más, dudo que alguno de sus habitantes lo haya hecho en alguna oportunidad. Supongo que todo intento de desplazamiento en Caracas no es sino el logro de un objetivo. No hay mirador posible ni ruta biológica, ni Aristóteles capaz de indagar alguna metafísica. 300 metros y hay pan. 450 metros y vía Humphrey-Bugard despedirse en un aeropuerto más o menos africano. 790 y puede ser que el Museo de Bellas Artes aún esté en pie y conserve su memoria. 80 metros menos y a la derecha hay ballet. En algún punto de mi vida, quién sabe si a los 35 años, la edad con la cual comienza la Divina Comedia, comencé a imaginar que todo lo que podía concebir como pasado, incluida la celebración de Pan American, era fantasmal. Lo que solemos llamar recuerdos, visiones de que te asaltan, experiencias que tienen que ver con un muro o con el tamaño de una sombra o las experiencias de un picaporte. Toda esa memoria pertenecía a una ciudad muerta, a una ciudad que vivía en mí como un relato de fe. Quiero decir que la ciudad existía sólo en la medida de un testimonio, que varamente intentaba explicar. Un día en mi infancia extravié el dinero del pasaje y tuve que caminar desde el centro hasta el oeste, en una peripecia de seis horas. Recorrí la patria, que como todo el mundo sabe queda a media cuadra de la Plaza Bolívar. Atravesé las bisuterías del viejo cine Rialto donde solía comprar caramelos. Nací en una calle entre dos esquinas, tan literarias hoy en día como la dirección de Arsenio Lupin. Digamos que el correo podía entregarle una carta a mi padre, si en el sobre el remitente escribía, José Ramón, Poleo a Buenavista, 11b. Vivir en Caracas me ha enseñado, entre otras maravillas, que todo intento de descubrir sus espacios es un fracaso. Vivo en una ciudad imposible. Y si bien recuerdo sus rutas y direcciones, desplazarme en ella no es más que partir de un sitio y llegar a otro, sin que el trayecto me devuelva un significado. O por lo menos, una modesta memoria. Últimamente me ha dado por responderle a los tres arlequines de Santa Rosalía. ¿Cómo es tu casa? Como yo mismo, si no la miro desde afuera. ¿De qué está hecha? De pasaporte roto. De pasaje de ida. De déjame ver. ¿Dónde se encuentra? La de verdad se perdió. La de mentira, esperándome. 1988. Mientras tanto y por si acaso. La de mentira, esperándome. la de mentira, esperándome.